En temas de salud, sanitarios aquí en la región, en la localidad, se cerró un restaurante de comida china. La autoridad en ese tema se presentó y así resultó en el operativo. Condiciones anti-higiénicas, una plaga de hormigas y excremento de animal en la cocina fueron parte de las situaciones que encontraron inspectores sanitarios dentro de un restaurante de comida oriental ubicado en la calle Novena. Luego de varias denuncias, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios acudió al negocio Express La Naranja en la zona de Nuevo Mexicali. Tras una inspección, confirmaron las condiciones insalubres en el área de la cocina, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Fotografías difundidas del lugar muestran el aspecto del área donde se preparaba la comida, donde encontraron una importante plaga de hormigas y excremento de otros animales. El titular de la Coepris, Marco Aurelio Gámez Servín, indicó que en el sitio se colocaron sellos de suspensión y los propietarios deberán corregir las irregularidades señaladas. El responsable de la Coepris aseguró que hay cero tolerancia a este tipo de situaciones que ponen en riesgo la salud de la población. En contacto informan Julio Rodríguez y Erika Gallego, Canal de las Noticias. Así las cosas en ese restaurante. Gracias por ver el video.